La Consejería de Cultura ha presentado esta mañana la gala benéfica organizada por la Asociación Española contra el Cáncer en Melilla. La responsable del área, Simichocrón, ha informado de que este evento tendrá lugar el próximo 3 de diciembre desde las 9 de la noche en el Teatro Cursal. Esta segunda gran gala benéfica será el día 3 de diciembre. Estamos aquí a las 9 de la noche porque sabéis que la Consejería de Cultura colabora con esta asociación. Y se le cede el Teatro Cursal. La titular ha añadido que los interesados podrán adquirir su entrada a partir de mañana, tanto en la taquilla como en internet. El precio oscilará entre los 10 y 12 euros. Chocrón ha apuntado que el espectáculo contará con la participación de la Escuela Municipal de Danza y la compañía flamenca de Sergio Maqueda, acompañados de más artistas de este ramo musical. Por ello, la responsable del departamento ha aprovechado para agradecer la implicación de estas personas con este acontecimiento solidario. Bueno, y a todos estos colaboradores, yo sé que ellos van a agradecérselos, pero yo también quiero desde la Consejería de Cultura agradecerles esta contribución, este pequeño granito de arena, porque muchos granitos forman una gran montaña, y en la montaña, que ahora mismo forma esta familia de personas que colaboran con esta asociación española contra el cáncer. De otra parte, la titular ha recalcado que se siente satisfecha con la cantidad y la calidad de los trabajos que han recibido en el Premio de Cantautores Ciudad de Melilla. De hecho, más de 80 artistas se han presentado a esta actividad. La consejera ha indicado que el concurso es más importante en el panorama nacional cada año, entre otras razones por el boca a boca entre los propios cantantes. El concurso tendrá lugar del 26 al 28 de diciembre y el ganador conseguirá 3.000 euros. Y el boca a boca también de estos artistas, está feo que lo diga, pero el boca a boca de estos jóvenes cantautores que vienen a participar a la ciudad, hablando maravillas de la organización y de la ciudad, pues hemos aumentado bastante con respecto al año pasado. El año pasado estábamos en 60 y pocos, y ahora este año han querido estar aquí, o quieren estar aquí, 85. Sabéis que todos no pueden estar, que normalmente, ahora mismo el jurado ya está escuchando las maquetas, y elegirán normalmente, eligen 24, 25, son los que llegan a, los que van a venir a la ciudad. Por último, la responsable de Cultura ha presentado el concierto organizado por Amigos de la Música. El dúo Habanera, con su acordeón y su flauta, retomarán el ritmo del tango. Este recital gratuito tendrá lugar el 4 de diciembre en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea a partir de las 8 y media.